Se prepara a menudo el reencuentro. Esta ha sido su reacción luego de enterarse de la decisión del jurado que los llevaba a una noche de eliminación. Las armonías estuvieron muy bien, las coreografías, súper todo, pero la voz principal la sentí forzada. Quiero que estos chicos lleguen a una final, porque me gusta su chamba. ¿Tú crees que quizás por la responsabilidad de uno, todo el grupo puede irse? No, yo creo que acá todos somos un grupo unido y eso se ha ido demostrando gala tras gala, día tras día. Pero siempre se puede aprender algo más, ¿no? Entonces esto lo vamos a tomar de esa forma. ¿Por qué crees que el jurado los mandó sentencia? Pregúntales a ellos, pregúntales a ellos. Tal vez no di el 100%, hubieron cosas técnicas que eso influyó en mí. Quiero dar lo mejor de mí y no pude dar lo mejor de mí hoy. ¿Te sientes culpable de que tu grupo esté en sentencia? Culpable no, porque como dijo Cristal, todos somos uno. Cualquiera de nosotros se puede equivocar, pero somos un equipo. Estamos para apoyarnos, no buscamos culpables. No es el ánimo del grupo. Totalmente siempre vamos a ser uno solo, siempre nos vamos a apoyar. Esto le puede pasar a él, le puede pasar a otra persona, me puede pasar a mí. Y sabemos totalmente que vamos a recibir el apoyo de los demás, así que vamos a salir mucho más fuertes de esto. Bien, no busques responsables. Son un grupo, así se mantienen unidos. Si alguien falla, pues es responsabilidad del grupo, así lo asumen como tal. Y hoy es una noche de eliminación. Hoy sí, hoy sí no pueden fallar, chicos. Quien esté liderando el tema, no puede fallar. Y el back, y es el grupo que haga las armonías y demás, tampoco tiene que salir perfecto si quieren quedarse en competencia. Hace una noche bastante complicada, hay mucha competencia dentro de los participantes. Vamos a ver finalmente quiénes son los dos que hoy le dicen adiós a la temporada 30. Quiero hablar con mi pueblo de Yo Soy. ¡Chicos! ¡Sí! ¡Sí! Los no toca vivajos. ¿Qué pasa? Es lunes. ¡Chicos! ¡Qué! Oigan, ¿saben qué pinta bien ahorita? ¿Qué? Pinta bien para hacer un buen momento en familia. Pinta bien ver tu programa favorito. Pinta bien cantar tu canción favorita. ¿Y por qué no? Pinta bien pintar tu casa con Vence Látex Vencedor. Porque además de darle color a tu hogar, protege tus espacios de los hongos ocasionados por la humedad. Una pintura súper completación, ¿no, chicos? Completísima. Cuidar tu casa, pinta bien. Píntela con Vence Látex de Vencedor. Gracias por estar con nosotros. Se prepara Menudo, último participante de la noche. Vamos a recordar al original. Señores, ¿quiénes son fanáticos de Menudo? La Menudo Manida. Ahí en la gente, en la casa, en la familia. Hay un montón de gente que es así, fanáticos de Menudo. Y están apostando por ese Menudo Reencuentro en la temporada número 30. Hoy temita, hoy temita para el día de hoy. Mi banda Toca el Rock ya está en el escenario. Nuestro Menudo. ¡Nosotros somos Menudo Reencuentro! Buenas noches, yo soy. ¿Estás listo para mí? Y mi banda Toca el Rock. Lo demás cuando lo piden, sabemos bien que aquí, hacerle todo no exige. Eres un rock, chiquillo, y sobor más que latino. Esta música es esperanza, esta música es paciencia. Que es como un bebé que ha pasado, con un cargo de emociones. No pasó en la estación, pero dormíamos sentados. Y mi banda Toca el Rock. ¿Por qué nos ven? ¿Por qué no pueden? ¿Por qué falta reír? ¿Por correr tras tu primera? Y no despiertes, no, 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 todavía no. Y no nos paren, no, no, todavía no. Y mi banda Toca el Rock. Cambia cara cuando lo pide, desde que entraste en mi boca. Casi siempre lo exigen, no esperar en la colina. Con la música latina, nos verán también bailando. Y sin cuenta, vamos tanto. Esperar en la frontera, con el autoblo quemado. Más no sé lo que ha pasado, la música ha llegado. Es un rock, chiquillo, y sobor más que latino. Pasa sin su pasaporte, lo seguimos poniendo fuerte y le penetra en lo oscuro. Hace marcha en la puerta, con el fondo él te dice que tu alma no está muerta. Y no despiertes, no, todavía no, todavía no. Y no nos paren, no, no, todavía no. Y mi banda Toca el Rock. Es una eterna patina, pasa bien en otras medias. Y el frecuencia modulada es un rock. Chiquillo, un sabor más bien latino. De esta música que está en la casa, de esta música que está desde un rock. Un tren que ha pasado, con un cargo de emociones. Nos pasó en la estación, pero dormí o sentado. Y mi banda Toca el Rock. Porque no sé, porque no puede. Porque falta reír, por correr no es tu primera. Y no despiertes, no, 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 todavía no. Y no nos paren, no, todavía no. Menudo el reencuentro y mi banda Toca el Rock. Compañeros, por favor, manteniendo su distancia, se agrupan hacia mi derecha. Y vamos a conversar un poco con menudo el reencuentro. Lo primero, ¿cómo están ustedes como grupo? ¿Están bien? Sí. Felices, felices. Ensayando cinco horas al día. Está bien, está bien. Nuestra familia nos apoya mucho. Todos ensayan en mi casa. Un saludo a mi esposa, Geraldine Guerreros, Master Fee Browns. Oigan, siempre cuidándose chicos cuando vayan a casa de otra persona. Siempre hay que cuidarse. Pregunta, ¿no estaban de acuerdo con la sentencia? Porque cuando te preguntan a ti, te dicen, ¿por qué el jurado los mandó a una sentencia? Menudo dicen, bueno, no sé, pregunten al jurado. ¿No estuvieron de acuerdo ustedes, sobre todo ese día, que los mandan a una sentencia? En realidad, el jurado es el que tiene la última palabra acá. Es el último que tiene la palabra acá. Nosotros nos podemos preparar todo lo que nosotros ensayamos, baile, coreografía, canto, sonrisa, todo, vestuario. Pero si el jurado en ese momento no le parece, con todo respeto lo tomamos para seguir ensayando más fuerte. Nos ha motivado. Pero te sorprendió, ¿no? Como que le sorprendió. No, no te sorprendió. ¿No? No. Yo les podría explicar ahorita por qué. Bueno, vamos, explíquenle. ¿Sabes lo que pasa? Que mira, y es lo que acabamos de vivir. Cuando cantan juntos, se ve que tienen fortaleza. Las armonías están bien, suenan bien. Y probablemente esa es su arma secreta que ellos están teniendo. Separadamente de que cada vez se ven más cómodos en el escenario, están tratando de sacar la personalidad. El reto grande que tienen ustedes es como esta noche. Cuando tienes a un solista que canta la canción, como pasó en la gala pasada, y el solista, ¡ah! Se queda a medias. Se queda a medias de color, se queda a medias de timbre, se queda a medias de calidad vocal. Aunque no es que teníamos grandes cantantes ahí, o sea, no es que estábamos exigiendo una capacidad vocal muy grande. Entonces, el color, el timbre, la respiración y todo eso es ahí para mí donde se están quedando, no al nivel de la otra parte que están haciendo bien. Y si no se aplican en ese lugar, por ejemplo, hoy yo no tengo todavía el color, no escuché el color de Johnny, o sea, 100%. Y es ahí donde creo que ustedes están un poco desorientados y cuando se segregan y individualmente tienen que trabajar más en el carácter del solista cuando les toca canción con solista. Y ahora les viene, por ejemplo, un reto de una canción balada que tienen por ahí que Miguel cantaba, que era espectacular. ¿Cuál era la balada de Miguel? Ahorita les voy a decir, mientras hablan mis compañeros. El Ray. ¿Era Ray o era Miguel? Si tú no estás. Ah, si tú no estás, era Ray. Sí. Que la canté yo, que la canté eventualmente con Sun by Four. Entonces, ahí, bueno, ahí viene un reto porque era de las canciones que más se exigían vocalmente. Pero bueno, ese es mi sentido. Está dentro del playlist. Si pasamos bien de esa. Para la nueva generación que a lo mejor no está familiarizado con menudo el reencuentro, ¿cómo ustedes se sienten que lo hicieron? Hemos ensayado mucho. Creo que tendríamos que ver el video para saber exactamente cómo lo hicimos. Yo particularmente di todo en el escenario, ¿no? Y creo que es lo que puedo decir por ahora. Por ahora. También, este, vemos siempre nosotros la referencia de menudo el reencuentro. Ellos son unos grandes artistas, pero en vivo tenían también falencias por lo mismo que bailaban. Nosotros tratamos de disminuir esas falencias al máximo y creo que lo estamos poco a poco logrando. Bien, van por buen camino. Vamos a ver qué sucede esta noche. Recuerden que es noche de eliminación y en breve dos participantes, dos, abandonan la temporada número 30 por decisión del jurado. Compañeros, a ponerse de acuerdo. Pausa comercial y regresamos con la decisión del jurado. Dos se van de la competencia en breve. Ya regresamos.